En Puerto Rico, el 95.3% de las personas aptas para vacunarse tienen al menos una dosis. El 85.7% tienen dos dosis. Y según los CDCs, ya el 53.4% de los elegibles tienen su refuerzo. Así mismo, aparte de las vacunas, los tratamientos han mejorado, tenemos nuevas opciones que están funcionando y el nivel de inmunidad ha aumentado considerablemente. Estas circunstancias son positivas y nos llevan a poder flexibilizar las restricciones que hemos impuesto con el fin de controlar la pandemia en la isla y seguir retomando la normalidad que todos queremos. A esos fines, se elimina el mandato de uso de mascarillas en áreas exteriores o interiores, con alguna excepción. Se recomienda a todos y todas utilizar la mascarilla en áreas interiores en las que no se pueda constatar el estatus de vacunación de todos los presentes. Se mantiene el mandato de uso de mascarillas en facilidades de salud, tales como hospitales, salas de emergencia, consultorios médicos, centros de salud clínicas, laboratorios y farmacias. Se mantiene el mandato de uso de mascarillas para personas que trabajan y asisten a hogares de cuido prolongado para adultos mayores. El Departamento de Salud podrá exigir el uso de mascarillas en otros escenarios según lo estime necesario para evitar contagios, lo cual incluirá el uso de las mismas en los salones de las escuelas, centros de cuido de niños y universidades. Cada patrón u operador público o privado, a su discreción, podrá implementar medidas de salubridad que entienda necesarias, incluyendo requerir el uso del mascarilla. Por otro lado, se eliminan todas las restricciones de aforo en entidades públicas y privadas. De igual manera, se elimina el requerimiento de cernimiento sobre estatus de vacunación o prueba en entidades públicas o privadas. Cada operador de tales establecimientos o entidades a su discreción podrá implementar las medidas de salubridad que entienda que correspondan a su tipo de operación, incluido el realizar cernimientos de sus visitantes. Actividades multitudinarias. Se permiten todas las actividades multitudinarias, pero el secretario del Departamento de Salud establecerá el protocolo a ser cumplido en este tipo de actividades cuando tengan más de mil personas en asistencia. Específicamente, toda actividad multitudinaria de más de mil personas llevada a cabo en teatros, anfiteatros, estudios, estadios, coliseos, centros de convenciones, ya sea en el exterior o en el interior, deberá cumplir con el protocolo que emita el secretario del Departamento de Salud. Este protocolo no aplicará a eventos religiosos o públicos en los que se brinden servicios gubernamentales. Esta nueva orden ejecutiva será vigente a partir de este próximo jueves 10 de marzo. Los mandatos de vacunación existentes pasarán a ser recomendaciones y se le delega al Departamento de Salud y será el secretario de Salud quien hará recomendaciones relacionadas a la vacunación y los refuerzos. Por otro lado, el Departamento de Salud continuará haciendo las determinaciones sobre los certificados de salud a nivel laboral, así como los requerimientos del certificado de vacunación de estudiantes. Por consiguiente, todos los estudiantes podrán asistir a la escuela de forma presencial, así como todos los empleados del gobierno. En los aeropuertos, el requerimiento de llenar la declaración del viajero o presentar el vacuo ID en los aeropuertos concluirá efectivo este jueves 10 de marzo. Sin embargo, la vigilancia genómica y los centros de pruebas voluntarias en los aeropuertos se mantendrán disponibles hasta que el Departamento de Salud así lo disponga. Y continuamos con el esfuerzo de vacunación y prueba. Con esto, lo que yo les quiero decir es que Puerto Rico tiene unas herramientas bien robustas para poder entonces tomar la determinación de eliminar todas las disposiciones que el señor gobernador tenía. Y a lo mejor ustedes preguntarán, yo puedo preguntar por qué el crimen está restrictivo. Ciertamente nosotros tenemos un sistema de salud frágil, tenemos que irnos a una isla. Por consiguiente, sabemos que nosotros siempre hemos tenido que proteger ese sistema de salud. Incluso cuando llegamos a tener la cantidad de los mil pacientes hospitalizados de COVID, aún así nosotros mantuvimos un censo entre 58 y 62% de los hospitales. Y es bien importante que ahora nosotros comencemos a restablecer esta nueva dinámica de poder recibir a nuestros pacientes en los hospitales o en lugares seguros. ¿Por qué? Porque en un año específico los hospitales se mantenían entre un 75 y 80% de ocupación. De hecho, el año pasado hubo 1,571 muertes no relacionadas, o muertes adicionales registradas en el registro demográfico. Y cuando buscamos los primeros lugares en estas muertes, pues estamos viendo cáncer. Así que tenemos que comenzar un proceso de reenfocarnos hacia la medicina primaria y preventiva, que se ha dejado en estos pasados dos años, ¿verdad? Porque sabíamos que muchas personas, pues por miedo al COVID, pues se tuvo que implementar los telemedicinas, se tuvo que hacer una serie de cosas extraordinarias para que ese paciente pudiera estar protegido. Aquí le quiero dar una data bien importante para que la gente entienda. El Departamento de Salud va a comenzar, vamos a continuar con nuestro enfoque saludista, ¿verdad? De recomendación a nuestros pacientes. Porque sabemos y tenemos, y esa es la rata de aquí, que de no vacunados, 13.45 de cada 100.000 pacientes, de 557.446 personas que ellos, que por una razón u otra, no han recibido la vacuna, 13.45 de cada 100.000, lamentablemente fallecieron. De las personas que tenían las dos dosis, que es 1.298.219, por cada 100.000 murieron 5 personas, 5.08 personas. Y de las dosis de refuerzos que tenemos al día de hoy, 1.338.029, solo 2.39 personas fallecieron de cada 100.000 habitantes, de cada 100.000 en ese reino, o sea, lo que estamos diciendo es bien sencillo, la probabilidad es que es bien grande, usted tiene mucha más probabilidad de caer en hospitalización, o de mortalidad, si usted no está vacunado. Usted tiene mucho menos probabilidad si usted tiene esa dosis de vacuna, y usted tiene una probabilidad casi cero si usted tiene esa dosis.